Si pudiera encontrar las palabras para poder decir lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos, gritaría que te amo Si pudiera encontrar la forma de decir que eres todo para ti Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Gritaría que te amo, que te has vuelto en la obsesión Y que siempre estás presente y vives en mi corazón Gritaría que te extraño, que yo fuera por tu amor Que imagino tus caricias, que estoy loco por tu amor Gritaría que te amo Corazón cerrado Si pudiera encontrar las palabras para poder decir lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos, gritaría que te amo Si pudiera encontrar la forma de decir que eres todo para ti Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Gritaría que te amo, que te has vuelto en la obsesión Y que siempre estás presente y vives en mi corazón Gritaría que te extraño, que yo fuera por tu amor Y que ya soy el mismo que pone en una ilusión Gritaría que te extraño, que yo fuera por tu amor Gritaría que te extraño, que yo fuera por tu amor Gritaría que te extraño, que yo fuera por tu amor Gritaría que te extraño, que yo fuera por tu amor Gritaría que te extraño, que yo fuera por tu amor Gritaría que te extraño, que yo fuera por tu amor Gritaría que te extraño, que yo fuera por tu amor Gritaría que te extraño, que yo fuera por tu amor Gritaría que te extraño, que yo fuera por tu amor Gritaría que te extraño, que yo fuera por tu amor Gritaría que te extraño, que yo fuera por tu amor Gritaría que te extraño, que yo fuera por tu amor Vuelve, vuelve a tu casa, tu esposa, tus hijos te esperan a ti Vuelve, vuelve a tu casa, tu esposa, tus hijos te esperan a ti Yo no quiero que por mi culpa tus hijos anden llorando por mi Yo no quiero que por mi culpa tu esposa anden llorando por mi Por favor te ruego suplico que ya no me busques mas Por favor te ruego suplico que ya no me busques mas Si supieras lo que yo sufro al renunciar este amor para ti Si supieras lo que yo siento al renunciar este amor para ti Corazón 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 Dios mío porque el destino nos tiene que jugar así Dios mío porque el destino nos tiene que jugar así Porque me habrá enamorado de un hombre casado ante la ley Porque me habrá enamorado de un hombre casado ante la ley Yo partiré pensando en tu cariño Yo me alejaré pensando en que te quiero Vivirás al lado de tus hijos Vivirás al lado de tu esposa Y si tu me encuentras en la calle Por favor no preguntes nada No quiero que tus hijos lloren No quiero dejarlos sin padre Y si tu me encuentras en la calle No quiero tener que ir lejos No puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte Besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia Me mata la soledad Me hace falta tu presencia Para amarte y sentirme feliz Mis días se tornan grises La noche me hace llorar Mi almohada está mojada Esa de mis penas Y lea tu corazoncito Y es la piedad de mí Y no dejes que de a poquitos Se muera por ti Y no dejes que de a poquitos Se muera por ti Corazón serrano Corazón serrano No, no, no No quiero tenerte lejos, no puedo vivir sin ti No puedo dejarte amarte, besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia, me mata la soledad Me hace falta tu presencia, para amarte y sentirme feliz Mis días se tornen grises, la noche me hace llorar Mi almohada está mojada, esa de mi pena Dirías tu corazoncito, que tenga piedad de mí Y no dejes que de a poquito, se muera por ti Y no dejes que de a poquito, se muera por ti Y no dejes que de a poquito, se muera por ti Y no dejes que de a poquito, se muera por ti Luna dile a mi amor, que yo lo esperé esta noche Dile como me siento yo, y estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor, que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo, y estoy muriendo de amor Si tú no vienes amor, ay no, no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir Si tú no vienes amor, ay no, no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir Corazón, cerra el auto Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir Corazón, cerra el auto Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir Corazón, cerra el auto Luna dile a mi amor, que yo lo esperé esta noche Dile como me siento yo, y estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor, que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo, y estoy muriendo de amor Si tú no vienes amor, ay no, no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir Si tú no vienes amor, ay no, no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir Si tú no vienes amor, ay no, no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir Si tú no vienes amor, ay no, no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir Te conocí, me enamoré Pérdidamente en ti creí Has cambiado mi vida, yo ya no soy el de ayer Si vivo solo por ti, eres más fuerte que toda razón Has cambiado mi vida, yo ya no soy el de ayer Si vivo solo por ti, eres más fuerte que toda razón Si a una vez me faltas tú, no sería igual que ayer Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Perdido en otra piel, a ese pasado no quiero volver Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Perdido en otra piel, a ese pasado no quiero volver No quiero volver Corazón, cerrado Si a una vez me faltas tú, no sería igual que ayer Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Perdido en otra piel, a ese pasado no quiero volver Has cambiado mi vida, yo ya no soy el de ayer Si vivo solo por ti, eres más fuerte que toda razón Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Como todos 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 todos,甘ez Que te podras tú, eres más JEFF Gracias por ver el video. 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 Dios mío. Y ¿Por qué? Un abrazo. Gracias por ver el video. Música No 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 puedo vivir No Mis Que Corazón Serrano No 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 puedo dejar de No 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 Música Ay, no sé qué va a pasar, dónde está mi vida La culpa la tengo yo, por no frenar mi cariño Mi amor incondicional, ella no tuvo darle valor Ay, cómo duele amar, ay, cómo duele querer Si no la tengo aquí, ay, cómo duele amar Ay, cómo duele querer, si no tengo su amor Siento ganas de partir hacia la eternidad Oír de esta oscuridad, que en su tristeza me mueve Nunca pensé que este amor, pondría en luto mi vida Su encanto de mujer, enloqueció a mi ser Mirando mi corazón, cómo aliviar en mí Las llagas de tu maldad, las de mi corazón Corazón Si no la tengo aquí, ay, cómo duele amar, ay, cómo duele amar Música 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 Música